Voy a leer la siguiente noticia, dice Begoña Gómez cargó a la Complutense, atención, 128.714,89 euros en comidas, viajes, publicidad y la plataforma de su cátedra. Atención, esto podría ser constitutivo de otro delito, cargar a los fondos públicos tal cantidad de dinero. Pues me imagino que esa cátedra tendrá constituida una organización y sobre todo tendrá un presupuesto y más cuando es dinero público. Entonces con lo cual entiendo, sin haber visto nada, creo que por fuentes de, creo que es hockey diario me parece, que fueron progresivamente, el primer año fueron 6.000, luego fueron 60.000, luego fueron distintas compras que hubo y sobre todo en general gastos, que también como bien ha dicho de representación, que bueno, siempre y cuando estén justificados, pero cómo se va a justificar una cosa que ya de por sí ya es injustificable. Es decir, el sentido que tiene la cátedra y con lo que en ese momento se forjó para hacer esa cátedra. Es decir, que se está todavía construyendo un castillo que esperemos que no sea de naipes a la hora de que judicialmente se pueda determinar realmente si existe hecho delictivo detrás de todo ese dinero, asignación económica que hay detrás. Es decir, me imagino y yo entiendo porque no conozco lo que es la administración en ese sentido a la hora de poder designar una serie de gastos que conlleva en la cátedra que 128.000 tendrá que estar justificados y veremos a ver por dónde sale.